Tengo una misión. Un hombre allá abajo necesita ayuda. ¿Qué le pasa? Está enfermo. Peor, está desanimado. Hay que ayudarlo a abrir sus ojos. Señor, si hago bien esta misión podría conseguir mis alas. Hace 150 años que estoy esperando. ¿Qué libro es ese que tienes ahí? Las aventuras de Tom Sawyer. No te preocupes. Si haces un buen trabajo con él, recibirás tus alas. Primero, tiene pelo. Segundo, no tiene caspa. Tercero, tiene espiritualmente y tuvo la mamá que todo el mundo quisimos tener. Cuarto, canta como la hostia. Quinto, cada disco que hace se supera. Lo odio. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Pero bueno, bien, acá contento de nuevo en el ruedo con este disco distinto que ya nos tiene de gira y disfrutando este momento. Bueno, contame un poco. Empezamos en un lugar, vas a tocar en un lugar emblemático y nuevo. Digo, en Buenos Aires con tu disco nuevo. Digo, emblemático porque fue Obras en su momento. Hoy Jeva. ¿Cómo lo estás viviendo? Muy bien, disfrutándolo mucho y después de tantos años de no hacer un show y de no cantar en Buenos Aires, disfrutándolo mucho, preparándolo con mucha expectativa, con mucha seriedad, mucho compromiso. Ahí estamos con todo mi equipo, trabajando en lo que es el diseño de escenario, la puesta, las pantallas, las proyecciones de imágenes, la banda, el repertorio, bailarines. Va a haber una movida grande, va a estar bueno. Y digo, hace mucho tiempo que la gente, tu público, te espera y solo podemos escucharte, me sumo también, ¿no? Podemos escucharte en radio, podemos verte en tele, pero hace mucho que no se te ve realmente en vivo y con una banda y más con un disco muy distinto a los últimos discos tuyos. Sí, por eso se disfruta mucho este disco de tocarlo en vivo, porque las baladas tienen mucho power, es un disco que se disfruta mucho en el escenario. Así que yo también, con muchas ganas, hace mucho tiempo que no hacemos conciertos y realmente yo soy un bicho de escenario, ¿no? Yo disfruto mucho ahí cantando y haciéndole pasar un buen rato a la gente. Es una energía que va y que viene, que como la gente se alimenta de lo que uno transmite y da, yo también me alimento de lo que la gente te devuelve. Así que disfrutando mucho y con muchas ganas. O sea que los argentinos, y me sumo a estos argentinos, de ser argentino y de fanático, somos el oso de tu éxito internacional. Casi te escucha más afuera que acá, que está bueno, gracias por volver. Y aparte no solo en Buenos Aires, que eso es lo bueno. Sí, en realidad yo le debo todo a mi tierra, ¿no? Porque mi carrera empezó acá y gracias a Dios a recorrer cada rincón de este país cantando y tocando, pude convertirme en un artista popular y gracias a eso empezar a llevar mi música afuera. Entonces, cada vez que uno vuelve a cantar a su tierra, lo disfruta el doble, ¿no? Así que con muchas ganas, en esta primera vuelta solamente es Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Pero la idea es después ir a Mendoza. Perdón, ¿por qué primera? Porque es esta primera vuelta, el año que viene van a seguir, si Dios quiere, los shows, ¿no? Voy a estar todo el 2011 también de gira, porque son muchos lugares que me quedan por visitar. Y la idea acá es ir al norte, al sur, al este y a todo lo que se pueda, ¿no? ¿Qué diferencia hay este show que volvés a hacer en Buenos Aires al último que hayas hecho en Buenos Aires? Espiritualmente la pregunta, ¿eh? Bueno, los años... Quedó clarísimo. Cortame, cortame el avión. Pará, ahí va, ahí va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Esta parte no sale. Esta parte es la que más va a salir. Esta parte es la que más va a salir, ¿no? La que más va a salir. Esperando que se vaya la coleta del avión. Bueno, me encantó lo que me dijiste. Te emociono, te emociono. Te emociono. Véalo en YouTube la próxima. Bueno, no, en serio, ¿qué diferencia espiritual tiene a otro show que has hecho? No, a lo mejor los años uno no los cumple en vano y, bueno, y te agarra a lo mejor en un momento de la vida donde uno disfruta mucho lo que estás viviendo, con muchas ganas de volver al ruedo, con un espectáculo íntegramente nuevo, con arreglos nuevos. Es diferente y es distinto desde todos los puntos de vista, ¿no? Esa era la idea. Era una necesidad mía a la hora de empezar a hacer este disco y de ahora de montar este show, de reinventarse a uno mismo también, ¿no? De no quedarme quieto y cómodo en un lugar. Y me parece que eso está bueno como desafío, como artista, ¿no? O sea que hablábamos con tu gente de Universal y te comparaba con cualquier artista internacional, porque hoy por hoy, gracias a Dios, vos sos nuestro y sos un artista internacional. Viste que los actores y los famosos argentinos usan la palabra mucho, yo soy de barrio. Y después, cuando llega el momento de la nota, se te agrandan un poco. ¿Cómo mantenés realmente el barrio? Porque vivo en el barrio y nunca me he ido, nunca he dejado de ser un ser humano más que va al barrio y puede ir a la panadería, al almacén y disfruta del contacto con la gente, de ser un carnal, como dicen los mexicanos, un normal. Lo que pasa es que a veces es raro que uno sea normal. Creo que el mundo está tan al revés que cuando la gente te mira o te conoce un poco y dice, pero vos sos normal. Ahora el mundo está al revés, ser normal es raro, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con mi educación, con lo que uno recibió en su casa. Y siempre yo también después me he encargado en mi vida de que hay cosas que para mí son intactas, como te decía, ¿no? Mis amigos, el fútbol, mi casa, hacer las compras, o sea, mi espacio, mi aire lo necesito, como también necesito mi música y mi trabajo. Antes de venir a hacer la nota me puse a ver algunos videos de Lolito y te comparaba con vos el carisma, el afecto que le daba al público y la emoción que generaba al público. ¿La imitás? No sé si la imito, yo creo que uno es una prolongación. Yo me miro, ahora estaba buscando fotos antiguas que yo y veo la cara de todos mis hermanos, de mi papá y mi mamá. Los gestos, miradas y también actitudes que uno cuando va pasando el tiempo, mi mamá y mi papá eran dos personas muy distintas. Mamá era una persona más calma, más observadora, de pocas palabras, ¿no? Que tenía otro carácter. Y papá era más carismático, más para arriba, entonces uno tiene ambos rasgos, ¿no? Entonces, quieras o no, te pasará a vos también igual, ¿no? Que ves y dices, uy, esto me apareció algo de mamá, algo de papá, ¿no? Y bueno, eso es normal. ¿Qué imaginás? Porque es inevitable esta pregunta. Yo soy de los que piensan que nos siguen mirando desde algún lado, ¿no? ¿Qué va a haber tu vida? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que esto no termina acá. Yo creo que este es un envase que nos dieron, que dura el tiempo que dura y estoy convencido de que... No tiene nada que ver con una cuestión mística ni de ponerse en una charla, pero estoy convencido, ¿no? Que esto se transforma y pasa a otro lado, ¿no? Y ojalá que nos sigan viendo, que nos sigan acompañando, que nos sigamos reencontrando en otra instancia, ¿no? También, analizando un poco tu carrera y escuchando mucho tu música de chico, pues sos mucho más joven que vos, muchísimo. Te escuchaba de chiquitito. Sí, yo también, yo te veía cuando era chiquito en la televisión. Decía, mirá, este señor mayor, qué bien que te entrevista. Mirá, de hecho acá tengo tu último disco encima. Documento contra documento. Mirá, tengo tu último disco encima, que lo compré. Acá está, lo mostramos. No, ese es el de mi hermano mayor. Mirá, mirá el pelo. Qué pelambre que había, ¿no? Juan, pero la cantidad la tenemos, ¿no? Qué pelambre, sí, sí, no, no. Yo tenías el largo, pero perdí la cantidad. Perdimos la cantidad, bueno. No estás usando el shampoo. No estás usando el shampoo adecuado, muchacho, ¿eh? Yo te daré mi receta. Aquí tienes la variedad de shampoos. No, por suerte pasan los años y... Claro, yo veo a este Diego Torres de Luna Nueva, tercer disco, segundo. Tercero, sí. Tercero. Tercero. Y veo a este Diego Torres distinto. Yo veo... Está más joven este. Sí. ¿No? Este está distinto. Y no hay Photoshop, porque te estoy mirando acá. Es que la vara o el pelo largo te avejenta un poco, ¿no? Estoy más joven ahora. Por eso, ahora estás hecho un pibe. Estás hecho un pibe. Pero es increíble como el paso del tiempo, ¿no? Y vas viendo los diferentes peinados y looks y cosas que uno ha hecho, ¿no? ¿Por qué el primer tema se llama Mi corazón se fue cuando yo sé que tu corazón está adentro? Porque hay veces que el corazón se va, ¿no? Cuando se apartan, se bifurcan los caminos con alguien que querés mucho, que has tenido un lazo muy importante y que sentís que ha tomado otro rumbo su vida y la tuya también y ya no es compatible. Y que al revés, se empieza como a contaminar la relación, ¿no? Me parece que lo mejor es decir, bueno, vos tu camino, yo el mío. Y de eso escribí, en base a eso escribí esta canción. Creo que es imposible que me elijas uno o dos temas de este disco, ¿no? Pero ahí a la tema. A más, en un segundo, es una de mis canciones favoritas, ¿no? Y por lo que dice, ¿no? Porque la escribí hablando y pensando, ¿no? De cómo la vida te puede cambiar en tan solo un instante, para bien o para mal. Que eso constantemente será así. Y que uno aprende solito a encontrar el equilibrio. Y que, bueno, y que todo trata de, llevándolo al ambiente del surf, de surfear un poquito la vida. Que hay olas que te llevan a una orilla y hay olas que de repente te tiran abajo del mar y que vas a tragar agua y que la vas a pasar mal, que vas a sentir que te estás ahogando y que, bueno, y que necesitas salir afuera. Son como los contrastes que la vida tiene, que están muy marcados en este disco. Si bien se ve mi espíritu de lucha, de salir adelante, también se ve alguien que ha atravesado momentos difíciles, angustias, tristezas, resignación, aceptación, ¿no? Se habla de todo un poco en este disco, ¿no? Bueno, y pensando, ¿no? Digo, como un título, en un momento dijiste, tratar de estar mejor. Y hoy decís, distinto. Distinto, sí. Bueno, tratar de estar mejor fue uno de los puntapiés inicial que ya demostraba naturalmente en mí esa necesidad de describir que ante la adversidad que cada uno está pasando, uno debe luchar la vida y salir adelante, ¿no? ¿Cómo se hace parecer, perdón, perdón, pero ¿cómo se hace parecer melancólico positivo como lo somos? Yo creo que son las etapas. Yo, como buen argentino y porteño, soy nostálgico como el tango que nos identifica, pero también soy una persona guerrera que lucha y trata de ir para adelante. Enseñanzas, a lo mejor, de cuando era chico y jugaba al rugby, que el rugby te deja un montón de legados, pero el juego es eso, es ir para adelante constantemente en espíritu de equipo, ¿no? Y entonces creo que ambos contrastes se reflejan en mis canciones, porque es lo que yo soy, el yin-yan. Y la vida es eso, momentos buenos y malos. No hay la felicidad eterna ni tampoco existe la tristeza eterna. Son etapas que uno va atravesando, que como dice en un segundo, de acuerdo a cómo te vayan agarrando, es como vas pudiendo llevar las cosas adelante. Te agradezco la nota y zafo el día de hoy terapia. Gracias. Te debo 80 mangos. Gracias, le abonás a la secretaria que está en la puerta. ¿Gimena? Linda secretaria. ¿Puede ser un saludo para Canal 26? Cómo no. Un saludo para Canal 26, para toda la gente que nos está mirando y nos veremos en cada concierto de esta gira de Distinto. Club, estamos juntos de Argentina. Club, estamos juntos de Argentina.